Hola chicos, bienvenidos a esta edición de análisis A la nueva imagen de Scott Gaines Como sabrán, hace unos cuantas horas Scott publicó una nueva imagen donde Era todo negro, o sea no se veía nada Solo su logo había cambiado y tiene un puntito naranja Y ahorita la acabé de actualizar Y donde vemos a lo que supuestamente sería Spring Nightmare Bunny Bueno, yo tengo una teoría Yo a plena vista veo que es Nightmare Bunny Pero, si ustedes ven Tiene más, tiene un color dorado Así que probablemente sea Spring Bunny Y es lógico porque O sea yo me quedé con dudas de que ¿Por qué Spring Bunny no salió en Fantasy X4? Si, si él también tuvo que ver Bueno, o sea, no tuvo nada que ver en la historia del juego Pero si él participaba en los Es una botarga También era un anemotrónico en los minijuegos Junto a First Bird Y si, o sea O sea, desde el tiempo que hice una teoría de diciendo ¿Por qué Spring Bunny no salió en Fantasy X4? Porque hice dos dedos así ¿Eh? ¿Por qué Spring Bunny no salió? Spring Bunny no salió en Fantasy X4 Si también era parte de First Bird Family Steiner Y con lo que nos acaba de conocer Es de la actualización No, si de la actualización Para el 31 de octubre Que es entre dos semanas Ahora sí, señalos de los dedos Ah, por fin chicos O sea Yo, eh Yo mismo me dije No, como vuelvo a jugar fan de Fantasy X4 Porque es algo que sí me dio miedo Pero ahora Perdón Verdad en esa interrupción Pero en qué me quedé así Y prometí que nunca jugué a Fantasy X4 Pero desde hace tiempo Quise hacer la teoría de que ¿Por qué Spring Bunny no salió en Fantasy X4? Pero, o sea Es que solo veo su endosqueleto Pero Voy a tratar Voy a tratar Llenar el valor y Y tratar de hacer lo mejor que pueda En Fantasy X4 Por ustedes Adiós ¡Suscríbete!